Este es un 2014 Volkswagen Beetle. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera Multilink Ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Aire acondicionado Indicador de temperatura exterior Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Nomemáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 24,000 millas Este vehículo no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora